Hola a todos y bienvenidos a este primer ConkCast, un primer episodio lleno de inspiración y aprendizaje. Estoy emocionado de presentarles a mi invitado especial, Anselmo Toledo, un artista excepcional con 15 años de experiencia en la industria del arte en 3D. Anselmo, o Chemo para los cuates, es uno de los primeros mexicanos en llegar a trabajar en la renombrada empresa de videojuegos Blizzard Entertainment. La historia de Chemo es particularmente chida y admirable ya que proviene de un pequeño pueblito en México, lo que demuestra que los sueños pueden hacerse realidad sin importar donde comiences. Hablaremos sobre su gran trayectoria y el paso por múltiples estudios de renombre hasta cómo logró entrar en Blizzard y su eventual elección de regresar a su pueblo natal. Platicamos un poco sobre sueldos y el camino para hacerse freelance y además exploramos su proyecto actual. Brush & Poly, una escuela de modelado y texturizado para videojuegos por supuesto en el estilo de Blizzard. La historia de Anselmo es un testimonio de perseverancia y éxito. Desgraciadamente, debido a algunos problemillas técnicos, lamentablemente el video de este podcast no se grabó correctamente. Sin embargo, el audio está intacto con la gran conversación que tuve con Chemo y en realidad es donde está el mayor valor. Por último, antes de pasar al podcast, quiero compartirles algunos de los increíbles trabajos de Chemo para que chequen datos y vean nada más el tremendo nivel de calidad que manejan. Como este, y este, y este, y todos estos. ¡Aus! Ahora sí, al ConkCast. Espero que les guste. Pues, ahora sí, bro, pues muchísimo gusto de estar aquí contigo, Anselmo. Qué chido, la verdad, que es que te animaste a entrarle a esta onda y conversar conmigo un ratito. Yo, la verdad, desde hace un rato que, no, pues que voy viendo toda tu trayectoria, sobre todo pues ahora que estuviste en Blizzard y yo siento que pues es algo increíble, ¿no? O sea, es un logro muy chido que yo creo que muchos tenemos esa ambición, ¿no? Pues Blizzard es así como que es uno de los mejores estudios de juegos en el mundo y yo definitivamente, pues ya sabes, igual que todo el mundo, cada vez que veo los cinemáticos, digo, algún día, algún día, y el día que te vi llegar a Blizzard, pues así como, ¡yay! Me siento que hay ese entusiasmo general por tu carrera y por ese logro. Pues la verdad es que un gustazo por estar aquí con el buen Anselmo Toledo y pues vamos a estar platicando durante esta próxima hora contigo, Chemo, y pues bienvenido, mano. Muchas gracias, Alex, ¿no? Y al contrario, gracias a ti también por darme la opción de, pues pasar un buen rato y a la vez tratar de pasar algunos tips y de alguna manera, pues tratar de ayudar a todos los colegas que están en el medio. Hay una serie ahí de pasitos, de cosas que pueden, creo que pueden ayudarles. Indiscutiblemente si quieren llegar a Blizzard, sus propios proyectos, algunas otras empresas en algunas otras áreas también. Y al igual que tú, o sea, yo también ya tengo rato viéndote desde Huevo Cartoon, ¿te conozco? ¿Te ubico? Entonces ya también ahí tengo rato siguiendo ahí tus redes sociales también. Qué padre, brother. Sí, pues este, de hecho hemos pasado por varios estudios similares, eso se me hizo, creo que nunca hemos coincidido, pero ya pasamos por, por MetaQ, por Huevo Cartoon, por Larva, este, y no sé, no sé cuál otro por ahí, no sé si tú has chambeado para Anima, creo que no, ¿verdad? No, Anima no, no me ha tocado, ajá. Éxodo freelancé, porque nada más un modelo y Mighty sí trabajé por varios años, Mighty Animations, una freelancada All Digital también. Ajá. Yo para All, lo único que he hecho es este, carcería de talento, pero también son muy buenos ellos. Y bueno, pues también para, para Éxodo, este, ¿tú conoces a Emi Hernández? No me suena. ¿En qué área está él o qué? También es, eh, character, designer, pero 2D. No. Pero bueno, por allá estuvo, por allá anduvo también Emi. Bueno, este, pero, ahí, me gustaría como que empezáramos, o sea, básicamente por el principio, porque a mí tu historia se me hace así bien inspiradora, o sea, me, me, me encantaría que, que nos regresaras así a Anselmo Chiquito, y este, y cómo empezaste, y ahora sí que, pues, llevarnos un poquito por esa historia de, de, pues, desde que quería ser artista, a este, a, hasta llegar a Blizzard, ¿no? O sea, un poco así como, medio a grandes rasgos, pero creo que sería muy bueno que la audiencia, Sí. Sí. Pues, conozco un poco de eso. Sí, sí creo que, que puede ser interesante. Y dime, Chemo, como dijiste hace rato, me siento más en confianza, es como. Ya, ya. Entre, entre cuates, sí, porque cuando dicen Anselmo, siento que son mis papás, Anselmo. Ajá. Y, sí, como que, Chemo, se siente más entre cuates. Sí, este, sí. Sí, creo que puede haber cosillas interesantes por ahí, especialmente porque, pues, yo en síntesis, pues, sí me desarrollé la mayor parte de mi vida, y sigo aquí, en un pueblo, un pueblo que, nadie sabe lo que es un render aquí en mi pueblo. Nadie sabe lo que son los polígonos, ni lo que son, pixeles los conocen, pero no saben la definición exacta. Entonces, creo que, creo que puede ser interesante mi trayectoria. Entonces, si salí de una área que, que no es común el arte digital, ni los videojuegos, ni hacer carrera de esto, la mayoría es, ya sabes, abogados, dentistas, médicos, todo eso. Yo, al principio, como la mayoría, ¿no? Eres, eres chavo, no había mucho desarrollo de, bueno, pues, casi nada de desarrollo de, de la industria de videojuegos en México. Yo lo único que hacía era dibujar. Y cuando ya nos tocó, me tocó la etapa en la prepa de elegir qué iba a estudiar, yo no sabía, yo no sabía. Y dije, no sé, yo simplemente quiero dibujar, o sea, ¿qué puedo estudiar que, que involucre dibujo? Dijeron, ah, diseño gráfico. Ahí puedes dibujar, ahí puedes hacer tus, tus monitos. Porque mis amigos, en, en, desde la primaria, secundaria y hasta la preparatoria, o sea, estábamos en clase y, pues, yo dibujando, ¿no? O sea, yo me distraía dibujando y, y, este, pues, sabían que yo hacía eso. Entonces, me dijeron, diseño gráfico, va, me metí a diseño gráfico, no salí en listas, ocupé muy poquitos puntos. Entonces, me dijeron, ah, entonces, puedes meterte a industrial con ese mismo puntaje. Y dije, involucre dibujo y dijeron, eh, sí. Y dije, ok, va, vamos a darle a diseño industrial. Estudié la caberrera de diseño industrial, ahí fue donde conocí el 3D, donde conocí 3Ds Max, AutoCAD, vea que está re feo ahorita, digo, AutoCAD, y ya cuando me, sí, o sea, fue como de, 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 de lo muy técnico como, como AutoCAD, Rino, Solidworks, y ya después me fui a 3Ds Max, después conocí Maya, y después Cybers, y, no, o sea, o sea. Oye, pero todo esto fue, ¿en qué escuela? Ah, perdón, en el CUAD, eh, de la UDG, Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, es, eh, en Guadalajara. Ah, hola, hola. Sí, en la UDG, y ahí nada más conocí, conocí el 3D porque uno, en unas, en una, un par de materias nos dijeron, nos hicieron hacer el, el diseño 3D de nuestros diseños, eh, en 3D, entonces ahí me empecé a desarrollar y me, me encantó, entonces desde ahí, me, ya supe que existía el 3D, supe que existía el, el, los programas, entonces me empecé a meter a, a, a cursos, o sea, súper básicos, de, de esos programas, y después, eh, ubiqué lo que era una universidad de, de animación, en, en, animación y videojuegos, ahí mismo en Guadalajara, tomé un diplomado de 8 meses, y de ahí descubrí que, que se podía vivir de esto, salió Caxan, Caxan para mí fue, bueno, en ese entonces era Batallón 52, para mí fue como que un cohete, porque, eh, nos, nos pagaban por enseñarnos, entonces yo ahí me empecé a desarrollar. Un poquito, pero les pagaban. Bueno, bueno, de hecho sí, de hecho era más como una ayuda económica, exactamente, sí, pero, pero no tenías que pagar porque te enseñaban. No, está buenísimo. Sí, de hecho. Oye, pero, ajá. Te quería preguntar, o sea, estás en, o sea, porque me gustaría regresarnos tantito, o sea, estás en el pueblo, y, y cómo fue que, o sea, dijiste, no, pues yo me voy a ir a estudiar, eh, esta onda de Guadalajara, o me voy a estudiar, o sea, empezaste por diseño, pensando voy a hacer diseño gráfico, y esto fue hace cuánto, como, ya. Eso, pues sí, cuando yo tenía 18 años, 18, 19, algo así, lo que pasa es que estoy muy adelantado yo a mi, a mi grupo, yo soy de diciembre, entonces ya casi, ya casi tenía los 19, fue en el 2000, 2003, creo, 2003, algo así. Y tú siempre dibujabas y todo eso, me imagino. Sí, ajá, sí, sí, o sea. Por eso, por eso dijiste diseño gráfico, ¿no? Sí, sí, porque no había nada, exacto. Ni carreras. Ajá, exacto, no había, no había nada de eso. Creo que la primer carrera, si no, si no mal recuerdo, fue la, la de esta universidad que te digo, y fue, fue cuando yo ya estaba en quinto, sexto semestre, o sea, ya casi por salir de mi universidad. Entonces, no tenía caso, no tenía caso, pues, cambiarme tan drásticamente. Sí, me fui porque, pues, comúnmente, ya sabes, típica familia que te dice, oye, tienes que estudiar algo, tienes que hacer algo de tu vida. Entonces, sí, yo estudié más que nada, digamos, por presión social. Y Guadalajara, porque, Guadalajara, porque mi pueblo está a dos horas de Guadalajara, entonces, la, la, como que la ciudad más cercana para poder estudiar. Ya, 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 órale, órale. Entonces, dijiste, papás, pues, órale, si yo tengo que, este, estudiar, me voy a ir a hacer diseño gráfico, ahí te interesa, que mejor diseño industrial. Ajá. Y ya estando en ese rollo, este, salió lo de la, lo del batallón, ¿o no hubo antes como un, 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 un. Entonces, mis primeros pininos en el 3D ya como, con sueldo fue renders arquitectónicos. Estuve ahí en un par de empresas, ajá, sí, renders arquitectónicos. Antes de batallón. Sí, ajá, antes de batallón. Sí, de hecho, trabajé alrededor de tres años. Dos años antes de salir de la escuela ya estaba yo trabajando y, o sea, no tuve descanso. Salí, salí de mi universidad y a la siguiente semana ya estaba yo trabajando. O sea, nunca he tenido casi, casi descanso. Es porque siempre me ha estado, me ha gustado ser activo y ya estaba trabajando. Y de hecho, cuando empezó lo de batallón 52, te digo, en aquel tiempo yo ganaba como 12 mil pesos haciendo renders. Y salió de batallón, oye, que vente a hacer videojuegos y que lo que te gusta y que vamos a crecer. Y, ah, pues fui a hacer, de hecho, hicieron casting con tus modelos. O sea, tenías que hacer algo de, tenías que tener algo de experiencia. Y me dijeron, ah, felicidades, estás aprobado, quieres entrar, te vamos a pagar 6 mil pesos menos impuestos, te van a quedar 4 mil, 600 y fracción. Yo, bestia, o sea. Cuéntale un poquito a la gente en qué consistió el batallón 52. Ok, de hecho, de batallón 52 salieron varios artistas, varias personas que ahorita están alrededor del mundo. Este, batallón 52 era un proyecto del gobierno para capacitar gente para los medios digitales. En este caso específicamente, bueno, fueron dos. Empezó con animación 2D para el Bicentenario y después salió ya para videojuegos. Pues como que vieron que era algo interesante, salió para videojuegos y fue un impulso para promover este tipo de industrias en el país. En este caso salió en Guadalajara, Jalisco. Y si bien recuerdo, se llamó el batallón 52 porque inicialmente tenían la idea de hacer 52 cortos para... Ah, tienes razón. Ajá, ahorita que lo mencionas, sí, no me acordaba de eso, pero sí, creo que sí era algo así. Ajá. Sí hicieron, ¿no? 52 cortos. Si no mal recuerdo, por ahí andaban. Es que yo entré más al de videojuegos, pero sí llevaban un buen... Y estaba bien el arte, la verdad, el ambiente estaba súper chido. Tenían buenos mentores y equipo. De hecho, en aquel tiempo fue en el 2009. En el 2009 fue cuando yo entré, pero ya tenían alrededor de un año con lo del 2D y ya tenían Cintix. O sea, las Cintix, las primeras, pero ya tenían ese equipo y estaba súper bien. La verdad que estuvo muy chido. Estuvo gente muy chida ahí como hasta donde yo sé está, René Castillo y Luis Telles. Son dos de los grandes ponentes del stop motion en México. Sí, René Castillo y también en 3D estuvo un animador, Andrew Lindsay, algo así se apellida, que estaba en Lionhead Studio, que es uno de los... el desarrollador que hizo Fable o la... Creo que era una trilogía de Fable o, si no me recuerdo, mínimo dos. Esto estuvo súper bien, la verdad. Sí, tenían este... talento internacional también. Qué padre. Una disculpa a los que nos están escuchando si de repente oyen a mi bebé ahí de fondo, pero pues, gajes de tener un bebé de una niña. Un pequeño paréntesis. Sí, de padre de familia. Sí. ¿Y luego? Ah, te digo, entonces yo ganaba 12 mil, de hecho ya me iba a casar, en esas fechas me iba... De hecho me casé un mes antes de entrar a Batallón 52. ¿Por? Sí, dije, chin, o sea, voy a recibir menos de la mitad del sueldo y voy a gastar más porque me voy a casar. Ya sabes, te diviertes menos y gastas el doble. No, no te creas. Oye, ¿y te casaste con alguien del medio, de la carrera, de dónde conociste? No, de mi pueblo, de mi pueblo. Hola, hola, hola. Mi esposa, mi esposa Valeria. Ajá. Oye, qué chido. Entonces, desde que estaban allá en el pueblo, conectaron y ahí te ha ido siguiendo en todo el camino. Sí, sí, pero también es un tanto artista, ella hace tiara, sus propios diseños, moños, arreglos para bebés. Y se ha desarrollado también muy bien, ya tiene su boutique desde cero, su boutique y maquilas. Ajá, sí, de hecho una vez estábamos en Tijuana y vio sus productos en Tijuana porque los distribuye. Todo esto es chido. Órale, qué padre. Entonces, también tiene algo de artista por ahí. Órale. No, pues, o sea, creo que es algo muy importante cuando eres artista que te entiendan. Sí, sí, la verdad que sí, yo estoy, o sea, yo he visto parejas, o sea, en Blizzard había una pareja que trabajábamos en el mismo departamento, Caracter Artist, o sea, se entendían a la perfección, o sea, necesito practicar, ok, yo también, necesito estudiar, ok, o necesito de, no sé, pulir esto, se dan sus tiempos, o sea, están en el mismo canal, ajá. Creo que sí es, sí puede ser interesante, ajá. Mientras no se vean como competencia. Sí, eso puede ponerse interesante, pero igual y sana, ¿no? Hasta siempre. Sí, esperemos. Sí. Sí, entonces te digo, ahí, pues, o sea, me aventé al tiro, dije, ¿sabes? Mi papá me dijo, me dijo, ¿sabes qué? Si es lo que te gusta, si es lo que te late, pues métete. Si por algo, si por algo necesitas ayuda, pues yo te echo la mano. Y afortunadamente nunca necesitamos ayuda, porque mi esposa, pues, también trabajaba. Entonces, en aquel tiempo, no sé, o sea, no sé, y era dos cosas. Si niños, puedes hacer lo que sea, y era más barato todo. O sea, sí solo vivíamos, vivíamos bien. Después me hicieron oferta en MetaCube, me fui a MetaCube. Estuve así como brincando, fui como como siempre brincando, siempre estuve brincando. De Caxán, me gustó, me gustó, quería yo participar en un proyecto real, porque lo que hicimos durante alrededor de ocho meses en Caxán, fue como prácticas, fue como estudio. Yo dije, no, o sea, es que yo ya quiero crear algo, quiero ver, o sea, quiero que tenga salida al público. Entonces, en ese tiempo Rubén Pérez, que estaba en MetaCube, me dijo, oye, no, pues, cazador de talentos, ¿no? Y este, me ofreció irme a MetaCube y dije, ah, sí, está chido, o sea, me interesaría, porque sé que estaban haciendo ahí producción. Y me fui, o sea, me fui y ahí ya trabajé en varios anuncios de televisión. Y de MetaCube, ya después me pasé a Larva, de Larva me pasé a dar clases en universidades, Mayri, y ya de ahí fue cuando ya me independicé. Es que, no sé, sentí que la ciudad se estaba congestionando mucho, sentí que ya había llegado al tope del sueldo en las ciudades. Entonces dije, pues, no tiene caso estar en la ciudad y pagar 10 mil pesos de renta por una casa. Y entonces decidí ya regresarme. Fue cuando iba a entrar a Huevo Cartoon, también me ofrecieron trabajo con Huevo Cartoon. Y me dijeron, ah, es que hay chamba de modelador 3D, así general. Y les dije, sí, pero no. Sí les tomo el trabajo, pero no in-house, si quieren desde casa. Y ellos, pues, o sea, de buena manera confiaron en mí. Me dijeron, ok, va, entonces eso me ayudó a independizarme. Fue mi primer paso ya como freelance o como independiente. Entonces me regresé a mi pueblo y ya tenía trabajo. Tenía trabajo con Huevo Cartoon y también con Mighty Animations. O sea, como que se dieron las cosas. Entonces me regresé a mi pueblo y era como freelance. Ajá, dime. Y cuando tú dices es que llegué al tope, ¿no? Del sueldo. ¿Tú dónde percibiste que estaba el tope en aquel tiempo? Por dos cosas. Por la calidad del trabajo que se hacía y, pues, por la paga en sí. Sí, pero me refiero a cuánto, o sea, porque yo tengo una idea de cuánto era como que el techo de cristal ahí en la industria hace unos años. Y es interesante escuchar tú dónde sentías que estaba. En el 2013, que fue cuando me regresé, me independicé. Si te digo cantidades eran alrededor de 25 mil pesos mensual para un artista, para un modelador, digamos, general. Porque yo era como, no era carácter artist porque no hacías nada más de personajes. Hacía casi, casi lo que cayera de modelado. Con Mighty Animations, pues, hacíamos publicidad de comerciales y tenía que modelar un polvorón, lo hacía. Tenía que modelar una canelita, pues, la modelaba. O sea, era lo que fuera. A veces sí había proyectos chidos, había proyectos interesantes. Y entonces eso percibí, que la calidad, ya no podía subir más la calidad porque eran los mismos proyectos. Eran publicidad, eran anuncios de televisión. Un que otro largometraje, como los de Huevo Cartoon o como Meta Cube, en Día de Muertos. Entonces dije, pues, ¿sabes qué? O sea, creo que ya no voy a crecer. Y en ese tiempo también, conforme fui avanzando en la industria, también como que fui viendo qué era lo que me gustaba a mí para desarrollarme. Empecé como generalista, digamos. Y ya después me gustó modelado. Después de modelado me gustó personajes. Ya estando en personajes ya dije, videojuegos. Videojuegos me gusta más. Entonces, en Larva me gustó el proyecto porque era de videojuegos. Entonces, ya ahí también fue cuando me fui especializando. Me fui como inclinando a videojuegos. Oye, Chamo. Y este, una cosa que se me hace interesante. O sea, ahora que ya tuviste como que esa experiencia internacional y en estudios muy chidos y así. Y que estás de vuelta en México. Te ha tocado freelancear para proyectos mexicanos recientemente y sientes que ha mejorado como el rango de la paga. Sería bueno como que escuchar tu experiencia en ese sentido. O sea, sí, 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 sí. Porque yo sí he visto que, o sea, sobre todo con el boom que hubo en el medio, ahora sí que como resultado de la pandemia. Y pues esa también como apertura y que empezó a haber una fuga de cerebros muy fuerte hacia, sobre todo hacia Canadá y así. Y como que siento que los estudios mexicanos sí se han visto presionados para ir subiendo los sueldos. Y me gustaría saber si tú sientes que ha mejorado la situación tanto en sueldos como en proyectos en México. O cómo la ves. Ok, sí creo que es una pregunta interesante. Yo cuando regresé de Francia, o sea, ya regresé especializado en videojuegos. Sí me hicieron ofertas laborales, estudios de México, pero la verdad que pues yo ya percibí que el sueldo no era lo que yo quería. O sea, yo sabía que en el extranjero podía sacar mucho más trabajando menos. O sea, yo les dije, ¿sabes qué? Te voy a hacer el paro. O sea, te voy a dar chance. O sea, te voy a modelar seis horas al día, pero concisas y te cobro 30 mil pesos al mes. O sea, yo sabía que iban a poder, les iba a sacar la chamba fácil y podían generar mucho material. Y me dijeron que no, entonces dije, no, pues o sea, si no es eso, no se puede. Porque, o sea, para mí fue un buen trato porque yo sabía que íbamos a sacar muy bien el trabajo. Y los demás, pues, no pagaban eso. O sea, se quedaron igual. Bueno, sí subió un poco, 25 mil, ponle de, no sé, de 20 mil, 25 mil. La verdad no ha subido mucho, o sea, no sé, hasta ahorita, hasta la fecha, que no sea líder, que sea, digamos, senior. O sea, no creo que suba más de 40 mil pesos al mes ahorita, inclusive 50 mil. O sea, creo que no ha subido tanto. Y creo que lo principal es por, por los proyectos, que mucho es outsourcing y el outsourcing en, pues, digamos, CEBOT. O sea, yo también freelancé con CEBOT y, o sea, los sueldos siguen casi igual. Y, pues, como que no salen las cuentas. Y si tú trabajas mínimo 8, de 8 hasta 10 horas al día en esos proyectos por un sueldo de 25 mil pesos al mes, cuando por fuera, pues, puedes sacar cuatro veces esa cantidad. Oye, y en este, ¿te tocó trabajar, por ejemplo, en Boxel? Para Boxel no es chambeado. No, no es chambeado, pero, pues, tengo una, tengo, de hecho, tengo un alumno que ya ves que me regresé y puse mi, mi, mi escuela online, cursos online. Tengo un alumno ahí trabajando y un amigo muy cercano a mí, que es Ulises Virgen. Y él creo que ya tiene ahí un ratito por ahí. Me dice que tiene proyectos chidos. Está, está, está interesante. Órale. Sí, sí, sí. Sí, tiene proyectos padres y, pues, hasta dónde es. Pues, sé, ellos cobran bien los proyectos, pero no sé si, no sé si se traduzca en que paguen bien los buenos sueldos, pero creo que algunos al menos sí. Otros, pues, dependiendo de su experiencia, pero sí, sí. Hay algunos estudios chidos que han estado llegando también. Por ejemplo, entró Sayo a México y sé que también traen sueldos decentes. Huevo Cartoon, en general, pues, ha tenido sueldos buenos, algunos en ánima y así. Pero es cierto lo que dices, o sea, la verdad es que pasan los años y como que ese techo de cristal, ¿no? O sea, yo lo percibía como que en un máximo de 30 mil pesos en México. Como que no se mueve y no se mueve y no se mueve, ¿no? O sea, para algunos sí, sobre todo si has tenido experiencia internacional y si estás trabajando para estudios que ya están trabajando justo, maquilando al extranjero, como, no sé, Olin o Voxel o, o, este, Sayo o así, pero, pero sí, en realidad es una, es una situación difícil en México. O sea, como que, conseguir esos proyectos chidos y un sueldo que te permita una vida como, pues, un poquito menos. Sobre todo que ahorita ya 25 mil pesos, pues, o sea, siguen siendo los mismos, pero los precios, o sea, la inflación es tremenda, ¿no? Las rentas y todo. Sí, 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 la verdad que sí está, la inflación sí ha pegado algo y creo que lo que ha afectado, digo, algo a este tipo de, que no se ha desarrollado muy bien la industria de México, es también que si hacen outsourcing, dos cosas, los que hacen proyectos nacionales, o sea, se pagan en México, son sueldos, o sea, son sueldos basados en el salario mexicano. Bueno, si son proyectos de outsourcing, es como, es como decirle a China que te maquile, te va a maquilar con el salario de China, te va a maquilar, Taiwán te va a maquilar con el salario de Taiwán, o sea, México te va a maquilar con el salario de México. O sea, un estudio de outsourcing no te va a decir, ah, sí, México, ten y te voy a pagar lo que pago yo en dólares. Es muy difícil, es muy difícil que hagan eso. Entonces, casi siempre también el outsourcing internacional se ajusta al país. Creo que también por eso siguen estando los sueldos más o menos iguales. Bueno, no sé, yo creo que sí les pagan un poco mejor de lo que les paga un cliente mexicano. Bueno, digamos, sí, pero sigue siendo ese tope porque, ajá, porque los, de hecho, Liquid, ¿cómo se llama? Liquid de Bell, algo así, otro estudio de videojuegos que está aquí en México, creo que son de Rumanía originalmente, si no mal recuerdo. También, este, me ofreció trabajo y, o sea, o sea, no, o sea, no, igual no pasa ese sueldo, no pasa de 30 mil el mes. Obviamente, lo que tú comentas sí es cierto, o sea, sí te pagan más que lo que una productora nacional, pero te digo, están muy pegaditos esos sueldos, o sea, no, no, no se dispara como ganar, digamos, 80 mil al mes, que es algo ya más estable. Entonces, sí, o sea, yo por fuera, o sea, podía ganar 500 dólares en un día, día y medio, y, o sea, yo, o sea, cobrando 35 dólares la hora que es lo mínimo, 35 dólares la hora que es lo mínimo que cobraba antes. O sea, 40 horas a la semana, o sea, salían 5 mil y tantos dólares al mes, o sea, cuando estaba 20 pesos el dólar, ahorita está muy bajo. Entonces, sí, entonces, creo que también uno conoce su potencial cuando sabes que no tienes el potencial, pues como que te tienes que adaptar y tienes que decir, ok, si quiero llegar a este punto, pues tengo que esforzarme, tengo que aprender, tengo que generar un portafolio adecuado para poder llegar hasta ese punto, ¿no? Totalmente. Y digo, o sea, es impresionante ver, yo durante muchos años, o sea, durante los años que estuve allá en México, di muchísimas conferencias, este, muchas veces me subí al escenario y decía, ¿no? Pues la verdad es que este rollo, o sea, pueden lograr una vida decente, pero difícilmente te vas a hacer así rico y, y este, ya sabes, la casa, la camioneta, los dos labradores y todo ese rollo. Pero este, pero lo cierto es que no es imposible, o sea, hay artistas que sí, sí logran tener éxito, este, fenomenal en este rollo, ¿no? O sea, gente que gana muchísimo e incluso mexicanos, ¿no? Yo he escuchado de mexicanos que llegan a cobrar 100, 150 dólares la hora o más, ¿no? Y pues eso es algo que cuando estás empezando, si de repente lo escuchas y dices, ah, bueno, pues me imagino que algunos ya querrán ganarlo, ¿no? Pero realmente es que te tardas, o sea, tienes, o sea, hay mucho trabajo y dedicación detrás, pero, pero es posible, ¿no? Sí, sí, es un progreso, sí, es un progreso constante y también hay que saber, o sea, saber dónde está el nicho, porque, o sea, por eso yo decidí emigrar al extranjero y después seguir trabajándoles también al extranjero, porque tú sabes, tienes que saber, pues, cómo está el mercado actual también, ajá. Entonces, te digo, estaba, ¿en qué nos quedamos en la historia? Estabas, básicamente, en el batallón y te fuiste a MetaCube. Sí, no, ajá, te comenté cuando ya me iba a regresar a mi pueblo como independiente, ¿no? Por ahí, más o menos. Sí, sí, pero en MetaCube, ¿estuviste en qué proyecto? En los de las frutas kamikaze, tetrapack, que participamos como en cuatro o cinco anuncios, o sea, ahí hacía modelado, animación, iluminación, cámara mapping, lo que se necesitara. Ah, está chido, pues, una buena base ahí de generalista. Sí. Bueno, MetaCube hacía más que nada comerciales, ¿no? Sí, ajá, sí, estuvo interesante, ajá. Y, este, había otro estudio que también, ah, pues, te digo, CG Bot, también les freelancé a Animum, ¿se llama Animum School? Unos de España, creo que son, también, les daba asesoría. Y ya después, te digo, me regresé a mi pueblo y ya puro freelance. Puro freelance, después de que, después de que trabajé un tiempo con Huevo Cartoon para la primera película, para Mighty Animation, también hay un par de años, me salieron ofertas, me salió una oferta a Alemania para Good Games Studios, pero ya había pasado las entrevistas, ya habíamos acordado el sueldo, todo. Me mandaron físicamente el contrato, lo firmé y cuando lo regresé con mis documentos me dijeron, oye, no veo tu diploma, tu título de la universidad. Y dije, ah, es que estoy ingresado, o sea, ya terminé la carrera, pero no me he titulado. Y me dijeron, no, si no tienes el título por cuestiones de la visa, no te podemos dar el trabajo. Dije, oh, shit. De hecho, ya había renunciado. Por ahí hubieran, por ahí hubieran empezado. Sí, ajá, sí, entonces se canceló ese, ese plan, ya había renunciado yo a Mighty. Y dije, oh, shit, dije, ahora qué voy a hacer sin trabajo. Y este, pues nada, me investigué en la empresa, formas de titulación rápida, ¿no?, proyecto. Y creo que en cinco o seis meses ya me titulé. Y ya, sí, sí, fue algo rápido. Y eso, ¿cómo está? Cuéntanos, porque seguro le interesa a mucha gente. Sí, fue un proyecto, y bueno, no sé si todas las universidades lo tengan. En el CUAT, te digo, lo tuvieron, era, me titulé como por un proyecto. Sí duró como seis meses, iba todos los sábados, como cuatro horas a la universidad. Y teníamos que hacer en sí, pues, un proyecto general de lo que se hace en, normalmente, producción. Desde, desde la investigación, de qué producto vas a hacer, ya sabes, a qué mercado va, qué personas lo van a comprar, los costos, material de producción, todo eso, diseño, etcétera, hasta elaborarlo. Y duró seis meses, o sea, yo siento la verdad que la universidad, para mí, es, es burocracia, es burocracia. Oye, pero, o sea, ¿hasta qué semestre llegaste, pues? O sea, o si terminaste la carrera, solo no te titulaste. Sí, ajá, exacto, no, 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 la, no, la tesis no la presenté, digamos. Terminé los créditos, pero no me titulé, porque ya estaba trabajando. Te digo, yo desde antes de salir, ya estaba en la industria, dije, ah, título, ¿para qué? O sea, no, nunca me pidieron el título para trabajar. Bueno, para dar clases en el TEC de Monterrey, sí. Fíjate que yo, lo mismo, o sea, de hecho, durante años les decía en las conferencias a los, a los chavos, así de que el título vale para dos cosas, ¿no? Para nada y para una fregada y lo puedes hacer un avioncito y tirarlo por la ventana. Y yo les decía que la historia de mi título, que fue que yo sí tuve el título, pero el día que... ¿De qué te graduaste? Yo me gradué de Sistemas, pero el día que le di el título a mis papás, lo perdieron o lo perdí yo, no sabemos, pero nunca lo volvimos a ver. Y para, ¿no lo necesitabas para irte a Canadá? Pues tenía la copia, nomás. Ah, ok, ok, pero sí, o sea, pero sí, es un documento, pues, para, para trámites. No, y ya que me vine acá a Canadá, ahí sí como que fue cuando me cayó el 20, así de, le he estado diciendo a mucha gente que no importa el título. Es que, sí, es que, es que, es que, es que no, no, es que el título no es como el, como lo que, dos cosas, o sea, la universidad, o sea, no, las universidades ahorita en México también no están capacitadas para ser un buen artista, es otra cuestión. Yo creo que eso ha estado cambiando, yo sé, yo les eché durante muchos años mucha, pues, mucha tirria y así, pero, por ejemplo, el TEC, ¿no? El TEC era de los que se, me causaba más nervios porque, pues, es carísima y estaban saliendo muy mal. Pero, pero, sin embargo, incluso de las primeras generaciones, este, que fueron como los que salieron más golpeados, pues, hay mucha gente que sí la armó, pues, o sea, digamos de manera autodidacta. Exacto, exacto, ese es el punto. Porque lo que les, lo que te enseña la universidad, estudias lo que estudies, es a aprender. Entonces, su ayuda hasta cierto punto. Hasta cierto punto, porque la mayoría de las universidades tienen un plan de estudio muy generalista. Entonces, sí, o sea, salen como generalistas y ya ahora sí después tienen que decidir, o sea, tienen ellos que seguir estudiando, tienen que especializarse en el medio para poder entrar en la industria. Pero siento que sí hay unas que han ido mejorando mucho, ¿no? O sea, cena, coco, este, pues, son como más... Esas sí, son más especializadas, exacto. Este, incluso, yo veo gente chida que sale de la UAD, del CAD, de, incluso una universidad que se llama, este... Ay, es impresionante. ¿En dónde está? Cerca de Bellaza, pues, de hecho, mi nación... ¿Pero en Ciudad de México? Sí, en México, creo que se llama. No me acuerdo ahorita. Sí, yo creo que, como dices, las universidades más especializadas en artes digitales, no generalistas como Tecto y Monterrey, como la UPE, o sea, como otras. Esas que tú comentas, escena, coco, todas esas que tú... Se llama el Instituto Nacional de Animación y Arte Digital, eso está por Bellas Artes. Y, por ejemplo, también de la UAM de Xochimilco. Sale gente chida. O sea, sí hay una que otra, este, incluso en Monterrey hay, no sé, no me acuerdo ahorita. Este, pero ha ido mejorando un poco la cosa y sobre todo que, pues, también está a disposición de todo mundo cientos de tutoriales, cosa que cuando nosotros estudiamos no había y gratis. Entonces, yo siento que los chavos que se ponen las pilas, vayan a la carrera que vayan, pues, pueden aprender, ¿no? Pero es cierto que hay muchos bien generales que nada más cuestan una lana y malísimas. Muchísimas. Sí, creo que, bueno, lo que tú comentas es indispensable, lo que dices que es ya cuestión de la persona, del alumno en sí que quiera desarrollarse. O sea, que no le tengan que estar diciendo, oye, tienes que estudiar, oye, tienes que hacer esto. O sea, uno tiene que ser autoconsciente y decir, ¿sabes qué? Quiero estudiar esto, le voy a echar ganas, tengo que desarrollarme. Inclusive, sí creo que existiría bien en las universidades que en los últimos dos semestres al menos ya los fueran especializando. Ok, ¿sabes qué, Chau? Es como una materia específica, ¿no? Incluso antes, ¿no? En los últimos cuatro. Sí, 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 o sea, me fui corto, ajá, sí tienes razón, ajá, exacto. Los últimos tres, cuatro semestres, no sé, como un tipo de, no sé, ¿cómo se llama la materia? Pero que se vayan especializando. Integrador, ¿no? Ándale, exacto. O sea, ahí de esta sopa, de esto, de esto, ¿qué te gusta? Vele practicando, vete inclinando, ve especializándote, ajá. Y sobre todo, yo siento que hay que complementar siempre con cursos. Y ahí es donde, o sea, vale mucho la pena comentar el curso que estás ofreciendo. Si nos puedes compartir un poco de esto, este, o así que a toda la gente que le interese la parte de personajes para videojuegos, especialmente... Props. Blizzard, ¿no? Props, personajes, este, cuéntanos un poquito de lo que estás haciendo en ese sentido. Ah, muchas gracias. Sí, que cuando iba a dejar Blizzard, pues dije, ¿qué voy a hacer, no? ¿Qué me gustaría hacer? Dije, yo quiero hacer algo, yo quiero hacer algo que me guste. Y como he tenido algo de experiencia dando clases, dije, me gusta dar clases, voy a hacer una escuela online que todos los alumnos desde su casa, desde la comunidad de su casa, puedan aprender. Es más como una... Yo tenía... Es que hay mucho que abarcar desde nivel, puede ser desde nivel básico, intermediario, pero, o sea, eso lo puedes encontrar mucho en tutoriales. Pero yo pudiera enseñar desde nivel básico hasta nivel senior. Entonces dije, ¿sabes qué? Hay mucha tela de dónde cortar, o sea, está en auge los videojuegos. Entonces, la conexión, la globalización, el internet, o sea, creo que el COVID, de las buenas cosas que dejó fue el trabajar o ser abiertos un poquito más al trabajo remoto. Entonces, sí, tengo mi página que se llama Brush and Poly, que la voy a poner por ahí. Es brush de brocha. Como me gusta modelar y texturizar, brush es como la brocha para pintar, poly es pues la abreviación de polígonos. Y igual te paso el link por ahí. Brush and Poly. Sí, la vamos a poner por acá arriba en algún lugar. Ándale, por allá arribita. Y me ha ido bien, o sea, yo regresé de California a inicios de año, mediados de marzo, y empecé a hacer la página, empecé a hacer el material, los videos, todo el contenido, y a los tres meses, o sea, empecé, saco la noticia de que doy clases y en una semana se llenaron dos grupos. Empecé, a ver, vamos calándole con dos grupitos, ah, va bien, ok, ahora vamos metiéndole otro curso más complejo, porque empecé con props, pero aún así son props complejos, o sea, he tenido alumnos que son seniors en la industria, que han trabajado con personajes para Call of Duty, para Project Land, ¿cómo se llama? Ay, no sé, se me fue el nombre de otros videojuegos, o sea, videojuegos internacionales y, o sea, lo que pasa es que el estilo de handpainted es muy particular, o sea, es como pintar todos los detalles en la textura. Pues, de hecho, pues sí, es World of Warcraft, hace ese estilo, League of Legends, con varios videojuegos y otros muchos proyectos que ya te platicaré. Entonces, decidí lanzar otro curso más complejo para gente que quiera abarcar más, que ya es un personaje, y ya ahí combiné lo que, para no quedarme tan cerrado con solo handpainted y muy low poly, le metí PBR, ya personajes con bakeo de mapas, shaders, ya vemos, o sea, vemos modelado poligonal, cualquier tipo de software, Seabrush, Substance Painter para esta cuestión de PBR, 3D Code, Photoshop, Embarmos y Dewy, o sea, sí es, son alrededor de 16, 18 horas de contenido de material y dos meses los cursos. Y te digo, ah, bien, o sea, abrí la convocatoria y tres grupos se llenaron, o sea, creo que la gente va bien. Y tengo alumnos, sí hay mexicanos, creo que el 50% son mexicanos y el otro 50% son extranjeros. Tengo muy buenos alumnos de Sudamérica, de Colombia, de Venezuela, de Perú, de Argentina y otros latinoamericanos que han andado en Austria, Dinamarca. Y una vez tuve también una japonesa que quiso tomar un curso y a ella le tuve que traducir las clases en inglés. Ah, qué loco. Sí, es todo chido. Entonces, sí, o sea, creo que va bien por ahí. Te digo, quiero, quiero también crecer la industria aquí en México también. Ahí traigo planes por ahí para ver si armamos un grupito de personas para hacer desarrollo también de videojuegos. Ah, qué chido, eso suena genial. Ok, sí, y de hecho te iba a comentar, o sea, gracias por darme la oportunidad de exponer esto de mis cursos online. De hecho, un alumno que tuve en mi proyecto, después de hacer el proyecto, se fue a Gameloft y después de Gameloft vivimos en los mismos departamentos ahí en Irvine, en California, y trabajamos en Blizzard los dos. Él todavía sigue ahí, él está ahorita como supervisor de personajes para Diablo. César Cavazos, que lo ubica por ahí en Saludos. César Cavazos. También Abimael, Abimael se llama, creo que él está, no sé si ya se regresó, pero estaba en Canadá también, creo que para Gameloft, si no mal recuerdo. Y varios alumnos que tienen proyectos interesantes, también este otro chavo, ay, se me fue el nombre, de Colombia, que ahorita está en Voxel Studios específicamente. Qué chido, o sea, y vas arrancando, o sea, ¿cuánto tiempo tienes en los cursos? Sí, te digo, prácticamente, pues, dos meses y cacho, sí, dos meses y cacho. No, imagínate, o sea, cuando vives, este, un, cuando vayas a, digamos, como las primeras generaciones, vas a tener unos casos de éxito ahí tremendos. Sí, es que a mí me gusta hacer las dos cosas, o sea, para enseñar tienes que saber, tienes que tener experiencia. Yo quiero seguir trabajando, de hecho estoy en contacto ahí con estudios para ver qué proyectos puedo, puedo meterme. Ahorita estaba hablando con Dragonfly, si los ubican, Dragonfly, ese estudio está súper perro, está muy chido. Bueno, a mí me encanta su arte porque, de hecho, tienen puros proyectos para Blizzard, para Riot, de hecho son sus meros, y también para Alloids o algo así, se llama Alloids, un videojuego que era como World of Warcraft, pero la versión creo que rusa. Ahora, de hecho, Dragonfly son de, oh, cerca de, cerca de Ucrania, no recuerdo el nombre, Bulgaria, creo que es de Bulgaria. Sí, y, o sea, estábamos en contacto, es que me piden que trabaje el horario de ellos, o sea, tendría que trabajar a la una de la mañana para terminar. No, no. Yo creo que ya no estás para esos trotes. Sí, sí, ahí dije, no, o sea, es que eso se va a complicar, pero sus proyectos están súper chidos porque trabajaron en Runaterra, en Runet King, y también para, para el mismo, digo, League of Legends y World of Warcraft también, de hecho, nos hacían outsourcing. Cuando yo estaba adentro de WoW, veía sus trabajos y estaban, la verdad, estaban, o sea, casi, casi está mejor que los de inside, los de adentro. Oh, guau, guau, guau. Sí, estaban muy buenos, ajá, estaban muy, muy bien. Sí, de hecho, ahorita en Rusia, Ucrania, tienen muchos proyectos chidos, también está otro que se llama B-Squad, que también tiene de esos mismos proyectos, pues, tienen mucho desarrollo, ¿eh? ¿Y qué tal la lana? Pues, con ellos no hablé de lana porque, pues, no, o sea, no comentamos eso. No has llegado ahí. Pero, te digo, tienen proyectos muy chidos. Y también Riot me ofreció trabajo, es que tengo contactos por ahí, es muy bueno siempre hacer contactos, es lo que le digo a mis alumnos. Experiencia laboral, tu portafolio y contactos, o sea, son casi igual de importantes. Entonces, un conocido ahí de Riot, de hecho, cuando estaba en Blizzard, me ofreció trabajo para, pero tendría que irme a Singapur. Y cuando regresé, vio que dejé Blizzard y me dijo, oye, ya sé que te dije, pero nomás para recordarte, aquí está tu puesto de líder, ahí era el líder, líder de arte. ¿Y no te gustaría ir a Singapur un rato? Es que sí me gustaría, pero ya con familia se complica, o sea, ya con niños. ¿También tienes hijos? Sí, tengo una niña, ajá. Y ya no sé. Una niña de 12 años, entonces ellos también tienen vida, hacen sus amigos, sus, o sea, no son redes sociales, o sea, su comunidad, digamos, o amigos. Entonces, es complejo. Las originales redes sociales. Ándale, exacto. Su socialité y, o sea, es como quitarles su vida, o sea, cambiarles la vida, literalmente. Entonces, creo que. Pero no asustes a la gente de tener hijos porque necesitamos gente, ya viste. Bueno, bueno, estamos sobrepoblados, no hay tanto problema. No, no está valiendo madre. Dicen que durante los últimos 50 años ha bajado la población, digamos que la tasa de natalidad como 1% cada año. Entonces, ha bajado el 50% la natalidad mundial. Sí, de los últimos 50 años, pero los últimos 50 años no son mucho comparados con siglos anteriores. El problema es que es exponencial porque ahora ya se pasó a dos. Entonces, ya hay países donde tienen tasas de natalidad de 0.8, pero bueno, es otro tema. Necesitamos gente porque, o sea, sobre todo en los países desarrollados, pues ya no tienen gente. Y sí, es bien difícil, o sea, por ejemplo, yo acá estoy en Canadá. O sea, si es todo un rollo tener un bebé, que si el child care, que si la niñera, que no, los costos. O sea, si se enfermó. Tremendos, tremendos costos, güey. Bueno, es parte de la vida. Pero bueno, ya los estoy asustando yo también. No, digo, más que nada fue por, no sé, o sea, ya he salido mucho. O sea, ya anduve fuera y en Francia, en California, en Estados Unidos y, bueno, Guadalajara. O sea, de hecho, cuando era chico también vivía en Tijuana, Cabo San Lucas, Mexicali. O sea, como que, no, ya quiero sentarme, ya quiero estar en un lugar tranquilo. Oye, te quiero preguntar de dos cosas que creo que a muchos les va a interesar. O sea, la onda del freelance, ¿no? O sea, como que, fíjate, yo durante, o sea, me aventé una carrera igual como de 17 años, este, chambeando en estudios, ¿no? 16, 17. Y ahora llevo un año independiente, ¿no? Entonces siento que todavía. Órale, no sabía. Todavía es, es como que, o sea, yo siempre que he estado independiente, porque siempre como que entre proyectos, entre estudios, pues yo he ido construindo mi negocio y siempre lo he disfrutado mucho y me ha ido bien. Pero como que siempre tuve esas, esas ganas de seguir trabajando en estudios y así. Pero ahora que llevo un año independiente, ya con un poco de, este, pues, un historial, ¿no? Ahí de, de, de carrera y, pues, para mí ha sido como que padre, ¿no? O sea, de que digo, oye, pues, sí está saliendo, ¿no? Sí van llegando los proyectos y, y se puede ganar mejor y qué onda, ¿no? O sea, este, o sea, como que siempre tengo el miedo latente de que, que chambas hay, ¿no? O sea, llevo un año y no dejo de checar las chambas, ¿no? Porque además me dedico, pues, a, a la cacería de talento y, entonces, pues, siempre estoy viendo qué trabajos hay, ¿no? Y, 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 pero cómo ha sido tu experiencia con este rollo del freelance, o sea, cómo, cómo te sientes, qué consejos les puedes dar a la gente para, pues, este, para lograr esa estabilidad. O sea, cómo, cómo te ha ido a ti con eso, te gusta, no te gusta, cuéntanos un poco de todo ese rollo. Sí, sí, creo que sí es algo a considerar, eh, indiscutiblemente, eh, para, para ser freelance, eh, yo recomiendo que tengas un plan, o sea, tienes que tenerlo planeado, difícilmente, creo que, creo que difícilmente vas a amanecer, ya, quiero ser freelance, ya, voy a renunciar. Eh, no sé si tengo dinero, no sé si me tenga clientes, o sea, no, eh, yo cuando empecé a independizarme, junté un colchoncito, dinero, te, me hice de clientes que ya, ya trabajar como freelance para poder, eh, no sé, es como estar en una balsa y, y querer cambiar a otra. Difícilmente sueltas una y te pones a la intemperie en el mar, o sea, tienes que tener una soga agartomada y la otra para, para poder tener estabilidad. Más cuando eres, eh, ya padre de familia. Eh, si vives con tus papás y no pagas renta, adelante. Pero, pero, pero entonces, sí, creo que tienes que planear, tienes que tener un plan, eh, una estabilidad económica para, para durar al menos, no sé, seis meses sin clientes, y, pero, también, tienes que tener ya algo de, de experiencia en el medio para demostrar que puedes hacer el trabajo, eh, desde casa, que eres una persona responsable, profesional, creo que eso me ha ayudado mucho, eh, también, o sea, nunca, nunca he quedado mal con un cliente. Eh, mmm, tener un poquito de ahorrado y clientes. Creo que ese es un buen plan para poder empezar. Pero siempre la experiencia, o sea, no, difícilmente vas a salir de la universidad y vas a poder ser freelance. Sí puede ser freelance para proyectos, digamos, de, de, de cierto nivel, ¿no? Pero para proyectos ya más de producción, más complejos, pues ahí sí vas a necesitar cierta experiencia. Hay uno que otro ahí que, como que prodigio, que le, le echan muchas ganas en la, en la escuela y, y en vez de hacer tareas, van haciendo piezas para un portafolio. Eso está padre. Y van formando como toda esta mentalidad, este, de emprendedor desde el principio. Exacto. Y van buscando los clientes desde que están en la escuela y sí, o sea, pues salen y arrancan y desde que, o sea, hay esos casos escasos en los que, este, sí empiezan su empresa desde, desde que van saliendo y, y, y a veces parece que no van a, a, a lograr nada y, y eventualmente dice, ah, mira, va muy bien. Sí, pero es como, como tú lo comentas, ellos desde antes ya se estaban preparando, ellos desde antes ya tenían un plan, tenían un, 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 una, cierta experiencia en, en proyectos, como te comentaba, cuando me preguntaste tips para, o feedback para un alumno o un chavo, perdón, en la industria, tienen que especializar su portafolio para cierto proceso de producción, que sepan que lo haces adecuadamente. O si nada más es puro arte conceptual, pues sale dibujitos y ya, ¿no? Pero en esto del 3D es un proceso general que, que se necesita hacer desde, digamos, escultura digital, modelos para animación y su texturizado, digamos. Entonces, tienen que planear todo ese proceso. Si lo hacen desde, desde que están estudiando, pues está muy padre. Y sí está chido, pues se van, se van proyectando. Y tal vez también tienen un poquito de, de ayuda, de estabilidad, tal vez, económica también, para que puedan estar meses sin, sin, tal vez sin recibir dinero para poder agarrar clientes y experiencia. Y a ti, ¿tú has logrado, o sea, si no es sin discreción, pero has logrado que te vaya mejor que incluso Blizzard siendo freelance? De hecho, por eso, por eso también me decidí salir, porque, o sea, yo, yo, yo cuando me salí de Blizzard, yo siempre les dije, ¿sabes qué? Si quieren, les trabajo desde mi casa, porque desde que yo entré a Blizzard, el primer año y medio, casi los primeros dos años, fue desde casa, fue remoto. Entonces, todo eso fue un cambio, todo eso, como que yo cuando quería ir a Blizzard, quería entrar a las instalaciones, la foto con el orco, los colegas, aprender. Pero fue desde mi casa estar encerrado en un cuarto. Estuve yo solo durante casi, bueno, en Estados Unidos estuve yo solo, literal, los dos años y medio, porque mi familia le estaba yo tramitando papeles. Yo les empecé a tramitar a mi familia desde el 2000, finales del 2018. Entonces, cae el COVID, se prolonga toda la documentación, y yo estuve dos años y medio literalmente solo en Estados Unidos. Ya el último año, los últimos, sí, seis, ocho meses, fue cuando se empezaron a abrir las instalaciones para poder ir ahí. Entonces, me pegó mucho esa soledad, y yo decidí regresarme a México, y también estaba haciendo cuentas. O sea, yo les dije a Blizzard, trabajo desde México, y yo iba a decir que el mismo sueldo. Ellos tuvieron problemas por la cuestión administrativa de los pagos de impuesto. Y yo decidí renunciar, y haciendo cuentas, puede salir más que Blizzard. O sea, ahorita digamos que estamos un poquito abajo, pero considerando el ganar el mismo sueldo de allá, pero sin tener que pagar las rentas de allá. O sea, creo que es casi lo mismo. Ya te va mejor. Sí, creo que sí, es casi lo mismo. Sí, porque con las rentas, ¿cuánto pagamos la renta allí? Cuando yo llegué a California, en Irvine, estaba un departamento alrededor de, perdón, una recámara, alrededor de $2,100, $2,200 dólares, y ahorita está casi $3,000 dólares en Irvine. Es que Irvine es una ciudad muy cara, es como San Francisco o Nueva York. No se cuenta que igualito. Yo estoy aquí en Vancouver, pago $2,100 por un cuarto, pero estoy a punto de cambiarme de departamento, y este mismo departamento lo van a rentar en $2,900. O sea, es muchísimo, es muchísimo. Muchísimo. Digo, canadienses, pero sigue siendo un montón. Sí, sí, exacto, sí, es muy caro. Entonces, precisamente yo estaba sacando cuentas, o sea, cuánto ganas va relacionado a cuánto gastas. Entonces, yo decía, no, pues es que el estar en California, o sea, el seguro del carro, el celular, el internet, la gasolina, también. Yo llegué a California a $3.50 el galón, y en los primeros siete meses subió hasta casi el doble, casi $7 el galón. Dijeron, bienvenido a California, Chemo. Ay, güey. Oye, pues sí, yo creo que esto es algo que la gente, los artistas, chicas, chicos en general, es algo que sí vale la pena contemplar. O sea, yo siento que uno siempre debe tener un poquito un espíritu emprendedor, porque la verdad es que si no vas construyendo como tu marca, tu marca artística, o un negocio, o sea, pues sí, o un estudio, o una agencia, o que vayas aprendiendo a ser un poco como un productor, lo que sea. O sea, pero yo siento que es bien importante siempre ir desarrollando esa parte, porque si solo te quedas como artista, la verdad es que la industria es dura. O sea, yo no me veo chambeando en estudios a los 50, 60 años, ¿no? O sea, que hay algunos veteranos, ya sí, y que los sigues viendo acá, igual que nosotros de nómadas y estar rudo, ¿no? O sea, y la verdad es que el freelance bien, como tú dices, bien planeado, bien preparado y haciendo buenos contactos, siendo bueno con tus clientes, cumpliendo, aprendiendo a cobrar, a venderte, pues puede ser buenísimo, ¿no? O sea, realmente puede ser algo muy chido. Sí, es que, bueno, eso que comentas de tener un poquito de visualización, también un poquito de desarrollarte, tanto artística como también económicamente, o sea, no es que sea materialista, sino que es simplemente preocuparse por uno mismo. O sea, puede ser también dentro de un estudio, porque, por un ejemplo, Blizzard, o sea, Blizzard lo que quiere es mantener gente y vas creciendo, o sea, ahí en Blizzard si sigues creciendo, pues puedes ganar 180 mil dólares al año, que no está tan mal, pero pues sí es un proceso, que como tú dices, ya son 10, 15 años que los, sí, tu vida, casi tu vida por ahí. Pero a mí en lo particular sí me gusta más el freelance por, primero que nada porque quiero, a mí no me gustan las ciudades, ya estoy harto de las ciudades, estoy como Bobby Chew también, que decidió irse de Canadá a California, a un lugar tranquilo. Pagas poco, tienes un estilo de vida, yo en la moto en 10 minutos recorres todo el pueblo sin tráfico, entonces a mí el tráfico me estresa, así, o sea, en las ciudades es, cuando voy a Guadalajara, ah, quiero ir a comer, ah, ok, ya, como dicen, ya ando bien pocho, tienes que hacer línea o tienes que esperarte en el tráfico, ok, para entrar al centro comercial tienes que hacer tráfico para encontrar estacionamiento, ok, para el restaurante tienes que esperarte también a que se desocupen una mesa, todo es pérdida de tiempo, o sea, todo se consume, no sé, siento que se va mucho tiempo, parte de tu vida es en algo. Espera, me espera. Sí, y te digo, y los freelance, me gusta por esa cuestión, y porque sí, o sea, puedes vivir muy bien de ello, ahí está también un ejemplo, Soren Zaragoza, Andrés Ríos, o sea, y son mexicanos que la están rompiendo de freelance muy, muy cabrón, o sea, este, Carlos Ortega, o sea, se puede vivir bien y muy bien. Y a base de puro, o sea, de un art station bien armado, bien enfocado, o sea, como que es eso que comentábamos, o sea, generando un poquito de contexto antes de acercarme a Chemo para esta llamada, le pedía consejos para un amigo que es buenísimo como escultor, o sea, realmente su portafolio es muy bueno, pero le ha costado mucho conseguir chamba y le decía, oye, ¿qué comentarios, qué consejos le puedes dar? Y decía, es que aunque es muy bueno, todavía no se define si es concept artist, si es, este, carácter para películas, o si es nada más modelador, o si es para juegos, y es bien importante, especialmente en el rollo del modelado, este, como que especializarte, ¿no? Este, porque además es muy, muy competido. Entonces, eh, yo creo que esos consejos que te aventaste ahí, a varios les pueden servir, pero sí definitivamente, o sea, decidirte, ¿no? Si vas a ser, este, modelador de personajes para juegos, pues, cómo vas a presentar tus chambas, ¿no? Este, eh, yo creo, tú has visto ese tipo de, de, de ondas con, con varios en el, en el medio, o sea, porque siento que para, para personajes, luego puede ser bien difícil penetrar en la industria, ¿no? Sí, 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 precisamente, personaje sí es un nicho un poquito más, este, delicado, digamoslo así, o sea, un generalista, un modelador generalista, pues, sí, es, hay como que más chancita, ¿no? Eh, pero como bien comentas, sí he visto este, pues, este, esta falta de experiencia en, 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 porque la mayoría son ya, son estudiantes, ya cuando tienen experiencia en el medio, creo que ya tienen experiencia de, de lo que es un pipeline en ciertas producciones, entonces, ya saben lo que se requiere y ya lo, ya lo empiezan a exponer un poquito más, creo que esto va muy bien, más, más bien cuando gente, artistas que están empezando, digamos, y sí, sí es muy común. Claro, ya, buenísimo, Chemo, pues, este, ¿qué, qué más te gustaría, ahora sí que unas, unas últimas palabras que, que algo, este, inspiradoras para la gente, eh, en términos de todos aquellos que quieren chambear en, en Blizzard y, 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 y más, que, este, algo que nos puedas compartir? Sí, creo que, a mí, a mí lo que me ha servido definitivamente es prepararme, o sea, siempre prepararme, estudiar, practicar, eh, ver las tendencias de estilos, ver las tendencias de, 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 de la industria también, qué se mueve más, qué estilo se mueve más, eh, y prepararte y, o sea, es que me gusta mucho también filosofar, ya sabes, está el determinismo y está el, la meritocracia, o sea, qué es real, o sea, tú naciste con ciertas capacidades y tienes cierto límite o puedes, o puedes lograr lo que te, lo que te propongas. Entonces, creo que es una, es una conversión entre ambas, porque, de hecho, de hecho, se correlacionan y, si, si no te, es como lo que decía, eh, Albert Einstein, o sea, no esperes que las cosas cambian si, cambian si sigues latiendo lo mismo. O sea, el hecho de que tú practiques, el hecho de que tú estudies, que seas, que tengas una, una, ¿cómo se llama? Disciplina, con disciplina lo vas a lograr todo, con disciplina vas a llegar al lugar que quieras, o sea, a menos de que tengas una discapacidad, no sé, muy, muy cabrona, como, no sé, no poder dibujar con las manos, puedes dibujar hasta con los pies, pero, bueno, me refiero a muy. Hay casos, güey. Sí, 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 lo sé, o sea, me refiero a una discapacidad muy, muy notoria, una discapacidad física, mental muy alta, pues ahí sí, pues, o sea, hay limitantes, ¿no? Pero, pero el ser común, o sea, yo creo que la, con disciplina puedes lograrlo, lo que sea, y hay que estar bien informados, también hay que saber dónde, dónde está la información. Ahorita las redes sociales son, creo que en estos tiempos las redes sociales es un arma de doble filo, puede matar tu creatividad haciendo scroll en Instagram, en Facebook, eso mata tu creatividad porque es una dosis de dopamina al basurero, literalmente. Entonces, si en lugar de estar, si tu vida la pasas haciendo eso, no vas a tener motivación para hacer otras cosas. Entonces, ¿qué tal si tu dopamina la sacas de proyectos interesantes, proyectos productivos? Es, ya, a mí me ha gustado mucho este tema, te digo, lo psicológico es súper importante, para los artistas también, me gusta mucho, y tengo muchas anotaciones, o sea, el organizar, el saber qué vas a hacer, qué necesitas hacer, cómo estudiar, dónde estudiar, es muy importante. A muchos artistas, tal vez, a muchas personas, tal vez, se les facilite que les estén diciendo qué hacer, pero creo que el autoaprendizaje es lo que te va a ayudar de mejor manera. Pero al final de cuentas, disciplina, con disciplina, creo que van a lograr todo. Buenísimo. Este, hay algo ahí que yo siempre, pues, en el coaching, es la primera pregunta que le hago a la gente, y es, si saliera el genio de la lámpara maravillosa, y te preguntara, te voy a conceder un deseo profesional. Nada más uno, lo vas a vivir, y después te vas a morir. Y tienes que ser muy específico en lo que me vas a pedir, porque si no, voy a usar cualquier ambigüedad para pregarte. Ah, muy bien. Ajá. Y toda la gente, como que se queda así de, o sea, muchos no se han preguntado realmente cuál es su sueño, así como definirlo con mucha claridad, y siento que eso ayuda mucho, porque si vas haciendo ese esfuerzo constante, ¿no?, a lo largo de tu carrera, por definir qué es lo que más quieres hacer, qué es lo que más quieres hacer, ok, cómo llego ahí, cómo le hizo la gente que ya llegó ahí, y tomar ese marco de referencia, y como que hacer la estrategia de cómo vas a hacer tu portafolio, tu demo, modelando un poco lo que otros han hecho y aportando lo propio. Y siento que eso es muy, muy, este, es una buena manera de ir siempre en la dirección de lo que más quieres hacer. Definitivamente, sí, eso también le comento yo a mis alumnos, o sea, primero tienes que saber a dónde quieres ir antes de empezar a avanzar, porque si no, puedes dar vueltas en círculos y te vas a perder. Esa es una, y es muy buena cómo lo planteas, o sea, de hecho yo también me planteé esa pregunta, sé no mucho, ¿eh? O sea, no un genio, pero sí, o sea, si te dieran a escoger una cosa, dinero, fama, ser millonario, tener poder, o sea, ¿qué escogerías? Creo que esa es una pregunta muy, muy profunda y que te puede guiar en el camino correcto. Creo que también, no sé, los japoneses tienen un nombre de, ¿cómo se llama? El ikigai. Ah, ándale, algo así, ajá, para saber más o menos tu orientación y tu vocación para qué puede ser bueno, que hagas algo, que lo disfrutes y que también seas bueno y ayudes a las demás personas. Eso también, todo eso es útil. Donde convergen los, lo que eres bueno, te gusta, la gente lo necesita y te pueden pagar por ello. Ándale, exactamente, o sea, todo este tipo de información creo que te nutre y te puede, como tú dices, ir orientando en la dirección correcta. Tal vez, tal vez en algunos casos falles, no sea lo que quieras, pero tienes la experiencia, ok, ya probaste esta sopa, ahora probaste esta otra, a ver qué tal, pero siempre hacer algo al respecto, siempre practicar y prosperar. Buenísimo, brother. Oye, pues te agradezco muchísimo este tiempo, Che, realmente ha sido muy padre platicar contigo. Espero que hayamos podido sacar ahí un par de nuggets de oro para la gente. Que nos escuchó y, este, y pues, ahora sí que donde te pueden seguir, además, bueno, pues ya pusimos por ahí tu página de Bruce & Paul y la vamos a volver a poner, va a estar en la descripción también del video y, pues, este, pues nada. En Facebook también, mi Facebook, Anselmo Toledo CG Artist y también en Instagram con el mismo nombre, Anselmo Toledo, Anselmo con C de casa, porque se equivocó la del registro civil. No tenía muy buena ortografía, pero bueno, de alguna manera me hizo especial. Y en ArtStation, ¿no? También estás. Ah, en ArtStation también. En ArtStation estoy como Chemo Toledo, creo. Buenísimo. Pues ahí voy a poner todas tus ligas en la descripción y, pues, muchísimas gracias, brother. Y así llegamos al final de este episodio. Quiero agradecerles a todos por tomarse el tiempo para escuchar esta gran conversación con Anselmo. Espero que hayan encontrado su historia tan motivadora como yo. Si disfrutaron de este episodio y quieren estar al tanto de las próximas conversaciones que tendré con increíbles artistas y personas del medio, los invito a suscribirse a mi canal. Además, no se pierdan el próximo episodio. Hace poco entrevisté a Wynn y para todos aquellos que no pudieron escucharlo, quiero sumarlo a la lista de episodios de esta primera temporada. ¡Hasta la próxima!